Hola chicos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a pasar por fin a Guidora en su terrario Vamos a terminar de hacerlo, vamos a terminar de hacer su escondite que es lo que nos falta del terrario Y pues como pueden ver Guidora ya está de buen tamaño para que ya pueda estar bien en su terrario Así que acompáñenme Y bueno aquí como pueden ver ya está su terrario Este es el escondite en donde la queremos tener Pero yo creo que es un poquito chiquito para cuando sea adulta Así que lo quiero un poquito más grande, pero por lo mientras va a tener ese Y también lo que vamos a hacer, va a ser con la placa térmica Le vamos a poner arriba un vidrio para que no esté al contacto directo con Guidora Aquí como pueden ver ya está súper bien ambientado su hábitat También lo que le quiero poner es un tronco Y pues ya, vamos Y este también es su bebedero Aquí cabe súper bien con su cuerpo completo Como pueden ver está de muy buen tamaño Y en la parte de arriba tiene sus foquitos Son de pila para ahorrar luz Son dos para que se vea bonito el terrario cuando sea de noche Y sé que muchos en los comentarios me han puesto que todavía no ponga a Guidora en el terrario Porque si no, no va a comer bien Y la verdad, bueno Guidora es muy tragón O sea, luego luego le pones la presa y lo agarra Y ya lo hemos hecho de meterlo aquí al terrario Y de ponerle y darle su presa Y la verdad se lo termina muy bien Este también, yo ya quiero meterlo a su terrario Para que él también ya se sienta más cómodo Bueno, yo siento que en el topper no se siente tan cómodo Y que ya esté bien aquí Bien ambientado y todo Y ahorita lo que vamos a hacer Va a ser adornar su escondite Y mire chicos, también como hacemos terrarios También le hicimos una mesa de ping pong Y bueno, lo primero que vamos a hacer Va a ser cortarle a la mitad Para que de esta manera sea un poquito más larga Le vamos a poner unas extensiones Y así va a ser un poquito más larga Y así va a ser cortarle a la mitad Ahora que vamos a hacer Y así va a ser cortarle a la mitad Y así va a ser cortarle a la mitad Y así va a ser cortarle a la mitad Y así va a ser cortarle a la mitad Bueno, lo que vamos a hacer va a ser ponerlo más o menos de esta altura y lo vamos a unir con los palitos de madera de paleta hasta que se unan todos y lo vamos a pegar con resistol. Gracias por ver el video. 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 Miren cómo me quedó, la verdad va quedando bien. Ahora lo que vamos a hacer va a ser dejarlo secar para después decorarlo. Lo vamos a decorar con silicón, le vamos a poner encima silicón y después le vamos a echar sustrato para que sea como una cuevita. Y bueno, este es el tronco de Kidora. Este, la verdad está muy padre, me gustó mucho, como pueden ver es como una forma. Ahorita vamos a ir a ver cómo se ve en el terrario, también para ver... Este... Este... Ah, bueno... Este, el tronquito lo... Y bueno, vamos a acomodar el tronco para ver de qué forma se ve mejor y queda mejor en el terrario. Y también vamos a ver lo de la placa térmica, lo del vidrio que les comenté. Y bueno, esta fue la manera en la que a mí más me gustó porque, este... Bueno, aquí va a estar su... Su... Este escondite y todavía le queda espacio para poder pasar abajo del tronco para que se pueda estirar bien. Y bueno, aquí tenemos un pedazo de acrílico que es lo que vamos a usar para la placa térmica. Lo que vamos a hacer es recortarlo a la medida de la placa que la marca. Y este acrílico va a ir encima de la placa térmica, es para que la Kidora no tenga este contacto directo con la placa. Se nos rompió el acrílico, pero ya lo pegamos. También, este, pegamos el acrílico a la placa. Y este... Bueno, esto es para regular la temperatura, que no sea un exceso de calor para Kidora. Y lo bueno de esta placa también es que es dineable. Eso también nos va a ayudar mucho a regular eso. Y pues vamos a ver cómo queda en el terrario. Lo bueno del terrario es de que las puertas son desmontables, así que es más fácil poder meter todo. Como vieron, ya está la placa aquí adentro. La verdad quedó muy bien, quedó de muy buen tamaño. También el acrílico. Lo que hicimos fue sacar el cablecito por la puerta, como pueden ver. Y vamos a necesitar... Bueno, vamos a necesitar una extensión porque el cable quedó muy pequeñito y pueden haber accidentes. Entonces le vamos a ponerlo en extensión, pero como pueden ver, quedó bastante bien. Ya quedó seca la guarida y ahora lo que vamos a hacer va a ser echarle resistol a toda la parte de arriba. Bueno, a toda la guarida. Para después echarle el sustrato. Y nos vamos a esperar hasta que se seque por completo y deje de oler a resistol para poderlo meter al terrario. ¡Gracias! 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 Ya casi acabamos. Lo único que nos falta es echarle agua a su bebedero. Ahorita le echamos agua, lo limpiamos un poquito y ya. Ya nada más falta poner las puertas y corredizas y listo. Ya quedó el nuevo hogar de Lidora. ¡Gracias! ¡Gracias! Se está metiendo a su nueva beca. Un poquito. ¡Ja, ja, ja! Como ven, se me dijo. Está ahorita explorando su nueva beca. Esperemos que se vea. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Y nos estaremos viendo en el próximo video. Gracias. No sé siquiera la precisa. Gracias por ver el video.